La UEFA le sigue declarando la guerra a los equipos miembros de la Superliga Europea. Real Madrid Fútbol Club Barcelona y Juventus son los tres equipos que resisten a salir del proyecto y la UEFA les ha declarado la guerra y por supuesto ha empezado a tomar medidas al respecto. La semana pasada la UEFA perdonaba a los nueve equipos que decidieron abandonar el proyecto de Superliga. El organismo rector del fútbol europeo negoció con estos equipos para aplicar una sanción económica asumible pero que a nivel de competiciones no recibirían ningún castigo. Este es el panorama para los nueve equipos que salieron entre comillas voluntariamente del proyecto. Pero para los otros tres clubes que resisten las cosas están que arden. La UEFA con Seferín a la cabeza abre una investigación para estudiar qué tan viable es sancionar al Madrid, Barcelona y Juventus por continuar en el proyecto de Superliga. El mismo organismo ha sido oficial este comunicado. De acuerdo con el artículo 31-4 del reglamento disciplinario de la UEFA, hoy se han designado inspectores de ética y disciplina de la UEFA para llevar a cabo una investigación disciplinaria sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte de Real Madrid FC Barcelona y Juventus, esto en relación con el proyecto llamado Superliga. Con este comunicado la UEFA pone en jaque al Madrid Barcelona y Juventus. La federación italiana ya advertía a la Juve que si no sale de la Superliga será expulsado también de la Serie A. Los tres equipos han denunciado recibir amenazas, burlas y hostigamiento para salir de la Superliga. La UEFA, la FIFA y los mismos equipos de fútbol le han dado la espalda a estos equipos que ahora mismo están en jaque. Y Spinn asegura que la sanción que busca la UEFA por ahora es dejar dos años sin competir en Europa, ya sea Champions League o Europa League, esa sería la sanción inmediata. Lo que también se puede buscar es sacar a los tres equipos de sus ligas domésticas, como se ha venido advirtiendo y no dejar participar a los jugadores de los equipos en competiciones FIFA. La UEFA los amenaza, si no arreglas y firmas con nosotros y no caes en esta penalización mínima que les estamos dando, la amenaza es que vas a quedarte sin competir en Champions por dos años. La UEFA dice, si no vienen los suspendemos. Real Madrid dice, a nosotros no nos pueden sancionar porque estamos acobijados bajo un juez en España que dijo que no podíamos recibir sanciones. En eso estamos en una lucha de poder donde la UEFA se quiera asegurar tener a los equipos y que no se le vayan en el futuro. Ahora mismo la UEFA ha acorralado al Madrid, Barcelona y Juventus. Los tres equipos aún no se han pronunciado pero al parecer están en jaque.